Por fin, por fin. Continuamos aquí disfrutando. Eres para mí ya en los minutos finales y me han obligado a usar el teléfono de uno de los participantes. Divinardo, de verdad que el teléfono que menos quería coger era el tuyo. Porque no sé por qué yo vi como click desde el principio con Fabiola y Divinardo. Pero, Divi, te acabo de ver en TV. Divi, ¿quién es? Ay, ay, ay. Dilo. ¿Quién es Zuli? Ay, ay, espérate, espérate, espérate. Zuli es una amiga mía, una amiga mía. Calma. Mira, y créeme que lo menos que yo quería hacer era esto. Déjamelo. Divi, te acabo de ver en TV. Exclamación, exclamación, exclamación. Sí, sí, no, pero eso es una amiga mía, buena gente, ella. Buena gente. ¿Amiga tuya? Sí. ¿Amiga tuya desde hace cuánto tiempo? Muchos años, muchos años. ¿Seguro? Sí. ¿No ha habido nada aquí? No, todo bajo control. Todo bajo control. Bueno, pues llegó el momento de ver los números, las tarjetas de nuestros participantes y ver si en efecto, J.D., hubo flechazos. Exacto. Así que, Fabiola, comenzamos contigo. Hay que aclarar algo, o sea, no necesariamente porque le haya tocado hacer el desafío con esta persona, quiere decir que no puede sentirse flechada por otra o flechado por otra. Flechada por otro o flechado por otra. Así que, dejando esto claro, adelante, Fabiola. ¿Me enseño? ¿Me enseña? El cinco. El cinco. Y lo de Zuli no cambia la decisión. Así que, pues, Divinalde, vamos a ver. En el caso tuyo, a ver si... ¿Será Zuli? ¡Oh! ¡Ay, flechazo! Vamos a ver, vamos a ver. En el caso, Adriana, Adriana, vamos a ver en tu caso si es verdad. Ok. El seis. El seis. David. David. ¡Ey, pero dos! Y aquí no hubo desafío en común. No. A lo mejor yo soy cego como ella. Sí. ¡Oh! Eso es verdad. Nadie lo dijo. Eso es verdad. Jimmy, Jimmy. Jimmy, adelante. El tres. Mónica. ¡Ay, Mónica! A ver. Mónica, Mónica. Ese eres tú. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay en tu tarjeta. Ay, 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 ay. ¿Qué dirá Mónica? ¿Serán tres parejas? ¿Tres flechazos? O serán dos. ¡Ay, me voy a dar... ¡Ay, me voy a dar con Jimmy! ¡Ay, me voy a dar con Jimmy!